Bueno, ese es un tema que nos trae a uno de los puntos de los ejes que el Movimiento Repúblico ha venido tomando como bandera desde hace mucho tiempo, por iniciativa, por digamos la convicción y la claridad que desde un principio tuvo Alberto Franceschi, quien es el líder fundador de Repúblicos, y que como todos ustedes saben, pues él fue miembro de esa Asamblea Constituyente que produjo esa Constitución, la Constitución chavista del año 99. La situación acá, y lo hemos explicado muchas veces, pero hay que seguir explicándolo, es que desde nuestra perspectiva en Venezuela lo que hay es una crisis de Estado, no una crisis de gobierno. Cada vez que los políticos toman el micrófono y personas, por ejemplo, cómo se puede explicar que personas de posiciones tácticas tan diferentes como María Corina Machado y Leopoldo López, en lo estratégico, en lo conceptual, en lo fundamental, ambos coinciden con gente como Rafael Ramírez y como Nicolás Maduro en defender, en apoyarse, en invocar la legalidad de la Constitución chavista del año 99. Para nosotros, el planteamiento político, lo que define nuestra posición frente a lo que está pasando en Venezuela, lo que nos distingue para nosotros desmarcarnos y saber, bueno, quiénes son oposición y quiénes no son oposición, es la pregunta clave, la pregunta fundamental. ¿Cuál es su posición frente a la Constitución chavista del año 99? Cualquier venezolano, cualquier político que se nos venga, se nos acerque y con las mejores intenciones nos diga que está pretendiendo un cambio con los mecanismos que establece esa Constitución, que no es otra cosa que una fabricación que sostiene al Estado chavista, pues es una persona que consciente o inconscientemente está trabajando para favorecer al régimen. La pregunta que tú me haces, pues habla, apunta a la legalidad, pero está la legalidad, ¿verdad?, de un Estado, por ejemplo, donde hay leyes, donde hay instituciones, está la legalidad del Estado chavista que ellos se la fabricaron a su medida. Por eso nosotros nunca le abonamos esperanzas ni ilusiones, ni estamos engañando a la gente, animándolos a ir a elecciones que sabemos que son elecciones fraudulentas, ni los estamos animando a engañarse con ir a un revocatorio. ¿Por qué el revocatorio es un engaño y es una estafa más, tanto del régimen chavista como de la falsa oposición? Porque el revocatorio responde a unas reglas de juego que han sido establecidas en esa Constitución y donde para que eso hipotéticamente, teóricamente pudiese prosperar, tendría que superar todas las trabas pseudo legales que el régimen chavista le va a poner. Pero claro, a ellos les interesa que haya ese debate, que haya esa conversación. Por eso el Consejo Nacional Electoral chavista acaba de admitir de que, bueno, sí, de que va a evaluar esa posibilidad, de que van a analizar, seguramente permitirán que se recojan algunas firmas. El objetivo de esto es mantener a la gente ocupada, siempre pensando en algo que no es. Estamos convencidos de que en algún momento en ese proceso el chavismo encontrará una decisión del Consejo Electoral o una decisión del Tribunal Supremo de Justicia chavista, donde con algún tecnicismo jurídico, legal, etcétera, dirán que bueno, que las firmas no eran, que la gente no firmó. Y sencillamente, cuando nos demos cuenta de que esto es otra estafa, otra engañifa más, habrá pasado todo el año 2022. Y ya estamos en el 2023, ya se perdió otro año más en esa, en ese eterno engaño, en esa eterna estafa en la que nos tienen metidos en el régimen chavista, el Estado chavista y la falsa oposición. Para nosotros no es un tema de legalidad, para nosotros es un tema de salvar, desde el punto de vista histórico, patriótico, a la nación venezolana, que hoy está prácticamente, se cae a pedazos, porque es un territorio que está gobernado por bandas. Es una, es un país que cada día es menos país. No hay instituciones, no hay garantías. Entonces, presentarse con la cara bien fresca y lavada y decir que esto se resuelve con unas elecciones reguladas nuevamente por la constitución chavista del año 99 es en realidad un engaño. Esto, esto es totalmente inaceptable y nosotros seguiremos diciendo y seguiremos explicando estos temas porque nos hemos dado cuenta que con el tiempo cada vez mucha más gente entiende que no se le puede hacer el juego al chavismo ni a la falsa oposición, que embarcarse en ese referéndum revocatorio es ponerse al servicio de Rafael Ramírez, que en nombre del chavismo originario ahora él va a poner en su nómina a todos estos politiqueros parásitos de la falsa oposición que se, bueno, se valentonan en esta campaña sabiendo que eso conduce a nada, que eso no va a llegar a nada, que no hay manera de poder conectar lo que pasó en Marinas con el referéndum revocatorio porque sabemos que lo que pasó en Marinas no fue ninguna elección, sino simplemente graciosamente el chavismo decidió pasar de factura a la familia Chávez por las disputas internas que hay y a Diosdado Cabello y que en eso decidieron darle la gobernación nada más y nada menos que una ficha de Henry Ramos. Bueno, pero ya fue Sergio Garrido a besarle la mano a Maduro. Entonces todo esto sigue repitiendo la misma historia. Son 20 años de engaño, 20 años de estafa, donde no se le puede seguir abonando ningún tipo de credibilidad ni al Estado chavista ni a la pseudo legalidad que ellos invocan para distraer a la gente en que hay que ir a convocar un revocatorio a sabiendas de que eso pues no, no está realmente el chavismo no va a aceptar esto, no lo va a dejar pasar. Eso está muy claro para nosotros. Y es que es un grandísimo y buen repaso que usted hace justamente de todo ese panorama que hemos vivido y engaños durante 20 años. Por eso quiero hacerle mención, porque es muy bueno, como bien lo manifiesta usted, el repetir cuantas veces sea necesario estas cosas, como lo que le voy a decir lo siguiente. Con absoluta, es increíble que justamente personajes como Maduro y todas esas personas que tienen hasta precio por su cabeza, doctor, a nivel internacional, que sabemos que una corte de los Estados Unidos le puso 15 millones a la cabeza de algunos, 10 millones a otros. Por otro lado, el régimen de Venezuela está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad y todavía se le quiera dar esa legitimidad a algo de verdad completamente absurdo, justamente con esto que les mencionaba antes con el referéndum. O sea, si nos tendemos que hacer todas las veces repitiendo lo mismo, pues nos tocará, pero como dice usted, es algo muy cierto. Un día habrá abierto los ojos una persona, pero otro día ya fueron dos y otro día fueron cuatro y así sucesivamente, porque esto es algo interminable y que no nos debemos cansar, porque es impresionante la cantidad de absurdos que se viven de verdad en esa parte política, porque como dicen ustedes dos, tanto Franceschi como usted, esto es algo justamente de Estado, el problema es de Estado, el problema no es de legalidad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y yo lo único que quisiera acotar es que en toda esta dinámica política nosotros tenemos siempre que trabajar con los materiales que están a la mano, con las, digamos, la realidad. Los políticos tenemos que trabajar con la realidad, no con la fantasía, no con las ilusiones. Tú hacías mención, por ejemplo, a algo que es muy importante y esto hay que explicarlo también. ¿Cómo se puede, digamos, entender que Estados Unidos le tiene precio a la cabeza de los jerarcas del régimen chavista, pero sin embargo, corporaciones norteamericanas como la ExxonMobil no se entienden con Juan Guaidó, ellos se entienden con Nicolás Maduro aquí en Estados Unidos, país conectado o que tiene relaciones comerciales con la ExxonMobil, multinacional petrolera, se entiende es con Nicolás Maduro. ¿Cómo se puede entender que en foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas se siga aceptando la presencia de estos personajes cuyas cabezas tienen precio? Y esto, la manera de explicarlo, es que hay todo un entramado, hay todo un juego de complicidades donde lo que Estados Unidos hizo para ir a buscar a Bin Laden no lo ha hecho para venir a buscar a los jerarcas chavistas, a pesar de que representan prácticamente el peligro en esta zona de desestabilización, el peligro de un régimen chavista entendiéndose con la guerrilla colombiana, financiando y ayudando políticamente la candidatura de Petro en Colombia, apostando a que sea Petro quien gane para ver si con el triunfo de Petro remueven las bases militares norteamericanas. Y que Estados Unidos no vea eso que está ocurriendo en sus propias narices, pues dice en realidad, da una idea muy pobre de la calidad de los políticos y de la clase dirigente norteamericana, donde prácticamente en sus propias narices le está estallando esta situación, donde el chavismo lleva, vamos a decir, la iniciativa, y donde nosotros pues estamos obligados a explicar esto dentro o fuera de Estados Unidos, en Venezuela, en cualquier foro, porque el chavismo se ha venido aprovechando pues justamente de todas estas dinámicas que de alguna manera les permite sobrevivir y pasar de bueno, de un gobierno norteamericano viene el otro. Inician políticas siempre orientadas a ver con cierta benevolencia y tolerancia, pensando que de alguna manera el chavismo, con el chavismo se puede conversar. No hay manera de entenderse con el chavismo. El chavismo es la barbarie. El chavismo lo que hay hoy en Venezuela es la negación de la racionalidad, es prácticamente el desmembramiento de la república y esto nos afecta a los venezolanos. Ahora, esto ya comienza a afectar a los que no son venezolanos, a los vecinos, a países como Colombia, a países como Brasil. Los mismos intereses de Estados Unidos como imperio realmente existente en este hemisferio comienzan a ser afectados a pesar de que su élite dirigente decide pues ser complaciente y seguir dándole largas, no tomar decisiones. Yo creo que ese ha sido quizás el error más grave y el fracaso más rotundo que ha tenido el gobierno norteamericano. Nosotros apoyamos de manera entusiasta las políticas de Trump, pero somos conscientes de que en su equipo había gente saboteando y boicoteando las políticas de Trump, pero ahora es peor porque ahora tenemos un presidente donde no se sabe quién maneja la política exterior y donde unas veces dicen que bueno, que apoyan al interinato, pero después por otros mecanismos se siguen tratando de entender con el régimen chavista y el chavismo pues sigue tomando ventaja de toda esta situación. De manera que lamentablemente el hecho de que Estados Unidos la tenga precio a la cabeza de Nicolás Maduro en la política real no ha significado absolutamente nada y todo este tema, de esta discusión de los derechos humanos, bueno, hay suficientes motivos, hay evidencia documentada además de la cantidad de violaciones que se han cometido contra ciudadanos venezolanos, pero eso pues hasta ahora no ha logrado conmover la fibra de una comunidad internacional que hace declaraciones protocolares, diplomáticas, pero hasta ahí. O sea, pareciera que todos tienen un límite y hay un acuerdo, un concierto, una especie de complicidad, un acuerdo tácito donde, ok, hay que ser solidarios con Venezuela, pero a la hora de emprender políticas concretas, por ejemplo, como de mandar una misión élite militar a extraer a Maduro, porque en Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares, pues en ese momento todo el mundo se queda mudo y miran para el techo y entonces ahí es donde nos damos cuenta que esa es la política real. Con eso tenemos que lidiar los venezolanos, con ese guabineo, con esa indefinición y esa ambivalencia de países como Estados Unidos que creen que dándole riendas al amponato interino de Guaidó es la manera de ayudar y lo que están haciendo es el más gigantesco y colosal ridículo en todo el mundo porque tienen un chavismo que se les ríe prácticamente en las narices.